Andando hacia Moncloa, quedado con miles de jóvenes españoles, estudiantes, trabajadores, familias, gente de bien, todos ellos indignados ante el golpe de estado. Y realmente emocionante cómo vamos hacia la guarida del canalla, a la guarida del golpista. Vamos a expresar nuestro desprecio y nuestra indignación. Y que sepa que no va a poder esconderse en ninguna parte. Vamos a estar encima de él siempre para que sepa que realmente los españoles queremos libertad y que la canalla delincuente que ha tomado el poder no nos va a intimidar. No nos va a intimidar jamás. Aquí van muchísimos patriotas que vienen, muchísimos patriotas. Y nos acercamos a la guarida del criminal que nos ha dado un golpe de estado y nos quiere arrebatar la libertad y todos nuestros derechos. Que lo sepa Europa, que lo sepa el mundo, no vamos a parar hasta acabar con este gobierno que ha dinamitado la constitución, nuestros derechos y ha prometido, ha acordado con la canalla de sus cómplices en la alianza criminal dinamitar España y romper la unidad y acabar con lo que es una nación de 1500 años de historia. No lo vamos a permitir. No lo vamos a permitir.